Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF. Soy Anton García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y comenzamos este año 2023 hablando de música, hablando de jazz y grabando un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la que hablamos acerca de músicos de jazz, que a mí me parecen interesantes pero que quizá están un tanto olvidados, que no se escuchan tanto y nuestra idea aquí es tratar de realizar una invitación a la escucha de la música de estos jazzmen, jazzwomen, que nos parecen interesantes. Y hoy tenemos que hablar, porque llevaba un tiempo queriendo realizar este vídeo, tenemos que hablar de un saxofonista excelente, asociado sobre todo con la figura del pianista Thelonious Monk, pero que realmente es interesante por sí mismo, porque también ha realizado grabaciones fuera de la colaboración con Monk, que son grabaciones interesantes. Y me refiero a este hombre que aquí ven, con aire pensativo, pensando probablemente en una grabación, en un arreglo, en la mejor manera de mezclar swing y bebop, porque eso es lo que hacía el gran Charlie Rouse. Y en las notas a este disco, Unsung Hero, publicado en Compacto por Colombia en el año 1990, el gran crítico Will Friedwald dice de Charlie Rouse lo siguiente, relacionándolo, por supuesto, con esa colaboración con Thelonious Monk. Dice Will Friedwald, si Charlie Rouse no hubiera existido, Thelonious Monk tendría que haberlo inventado. Esa es una frase realmente excelente, porque nos da una idea de la importancia de Charlie Rouse para el sonido, sobre todo para el sonido de los años 60 en Columbia Records de Thelonious Monk. Si Charlie Rouse no hubiese existido, Thelonious Monk tendría que haberlo inventado. Y continúa Friedwald diciendo, Rouse nunca fue exactamente co-líder de los grupos en los que colaboraron a lo largo de 11 años, pero sí que fue, sin embargo, más que un sideman de Monk, más que un músico de acompañamiento de Monk, incluso más que el sideman de Monk. En Rouse, Monk encontró al colaborador de sus sueños. ¿Y por qué? Lo explica también Will Friedwald. Más que terminar las frases de Monk, Rouse les añadía algo propio que hacía el mensaje infinitamente más potente. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo diría también que la compenetración entre Rouse y Monk era tal que los discos de los años 60 para Columbia de Thelonious Monk serían impensables o no sonarían exactamente igual de no ser por la presencia de Charlie Rouse. También dice Will Friedwald en relación con la compenetración entre Rouse y Monk que era tal que Friedwald dice que Charlie Rouse en relación con Thelonious Monk era una especie para Monk de Johnny Hodges, Ben Webster, Paul Gonsalves y Harry Carney en un solo hombre. Eso es interesante porque el estilo de Rouse muestra elementos de todos estos saxofonistas, pero no es ni copia ni realmente síntesis de ellos, sino un sonido verdaderamente propio y original que uno puede escuchar, por supuesto, en las múltiples grabaciones que Rouse realizó con el cuarteto de Thelonious Monk. No era raro, por cierto, que durante los solos de Rouse Monk se levantase de su asiento y dejase mudo su piano subrayando así la importancia que para él tenía el sonido de este saxofonista tenor Charlie Rouse, que aquí ven, pensativo en esa fotografía, en la portada de este disco Unsung Hero. Rouse nació en Washington, en la capital de los Estados Unidos, en el distrito de Columbia, en 1924. Ahí también nació, por ejemplo, Duke Ellington, que sería importante en la carrera de Charlie Rouse. Y estudió clarinete en la Howard University, pero pronto se centró en el saxo tenor y se integró a mediados de los años 40 en las Big Bands de Billy Eckstein, por un lado, esa magnífica Big Band dirigida por el cantante Billy Eckstein a mediados de los años 40. Las grabaciones de esa Big Band son una verdadera maravilla. Algún día habrá que hablar de esas grabaciones y de Billy Eckstein en general. A mediados de los años 40, Charlie Rouse tocó con las Big Bands de Billy Eckstein y de Dizzy Gillespie. A lo largo de los años, Charlie Rouse tocaría con Count Basie, con Louis Jordan, uno de los grandes del Rhythm & Blues, Choo 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 Boogie, entre otras canciones, Saturday Night Fish Fry, Lionel Hampton, el vibrafonista, o el batería Buddy Rich, pero se le asociaría especialmente, como ya hemos dicho, con Thelonious Monk, con el que comparte además una concepción musical que mezcla el swing con el bebop. No es ni swing ni bebop, es una mezcla que además trata de ir más allá de esos dos estilos, siempre experimentando y tratando de ir más allá de los parámetros de estos subgéneros, el swing y el bebop. Musicalmente, la mayor influencia que Rouse siempre reconoció al saxo tenor es la del gran Ben Webster. En una entrevista con Don DeMichael, Charlie Rouse dejó esto muy claro, diciendo lo siguiente, la gente siempre dice que me influyó este músico o aquel, pero nunca mencionan a quien realmente me influyó, Ben Webster. Me encanta su sonido, ese sonido cálido que logra en sus baladas. Rouse habla de Ben Webster específicamente en lo relacionado con las baladas, porque Ben Webster tenía una manera muy especial, muy personal de interpretar las baladas. Y esa influencia es evidente también en la interpretación baladística de Charlie Rouse. Claro, con ese tono muy websteriano en el que puede escucharse el aire saliendo del saxofón al final de una frase, como si estuviese respirando o susurrando a través del instrumento. Esa es una marca de la casa de Ben Webster y esto se nota en las baladas de Rouse también. Por ejemplo, las que se encuentran en este disco, Unsung Hero, pero también las que toca con Thelonious Mug. Pero además de esto, se puede escuchar también la influencia de Ben Webster, al que llegaron a llamar en alguna ocasión The Brute, el bruto. También se nota la influencia de Webster en la manera potente en la que Rouse ataca los temas más rápidos y enérgicos. La mezcla de Swing y de Bob que se observa en su sonido provocó que muchos músicos de diversas tendencias se viesen atraídos por el sonido de Rouse, hasta tal punto que el vibrafonista Milt Jackson, uno de los grandes, llegó a decir en una ocasión que no sabía si Charlie Rouse estaba de parte del road and roll o de parte del jazz. Para Charlie Rouse no había que estar de parte de una cosa o de otra porque su música tenía influencias diversas. No había por qué centrarse en una sola influencia. Por eso tocó con bandas de rhythm and blues, tocó con bandas de jazz, tocó con big bands, tocó con grupos pequeños como el cuarteto de Thelonious Mug, etc. Eso sí, de mediados de los años 40 a mediados de los 50 el estilo de Rouse se encuentra fuertemente anclado en el Bob, en ese jazz moderno de ese momento. Esos momentos en los que el jazz a mediados de los años 40 y a lo largo de la primera mitad de los 50, en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, trataba de derribar barreras e ir más allá de los parámetros genéricos establecidos en esos momentos. Pero a principios de los años 50 resulta que Charlie Rouse sustituyó a su ídolo, a Ben Webster, en la orquesta de Duke Ellington. Y esto va a ser importante porque, aunque no pudo viajar con la banda de Ellington a Europa, atención, porque no fue capaz, por lo que parece, de encontrar su certificado de nacimiento y, por tanto, le fue denegado el pasaporte y no pudo viajar a Europa con Ellington. Pero a pesar de eso comprendió, en relación con la banda de Ellington, colaborando con la banda de Ellington, comprendió que el lugar de su música no se encontraba ni en el swing ni en el bop, sino a medio camino entre lo que trataba de hacer con su orquesta Duke Ellington y el propio bebop. Y fue entonces cuando, más o menos alrededor de 1956, creó una banda con el siempre original Julius Watkins. Aquí tenemos a Julius Watkins tocando la trompa porque Julius Watkins es uno de los pocos músicos de jazz que tocan la trompa, lo que en inglés se llama el French horn, el cuerno francés. Sobre estas excelentes grabaciones que en este disco triple se pueden encontrar con facilidad Charlie Rouse y Julius Watkins las sesiones completas de los Jazz Modes, The Complete Jazz Modes Sessions, sobre estas grabaciones que ustedes pueden encontrar fácilmente en este disco y, además, son muy recomendables. Entonces, dijo en cierta ocasión el propio Rouse lo siguiente Descubrimos, se refiere, por supuesto, a Watkins y a él mismo, descubrimos que el saxo tenor y la trompa tienen un sonido hermoso y decidimos formar una banda. Las grabaciones de esta banda que se encuentran aquí en este disco La banda se llamaba Le Jazz Modes porque, claro, la trompa en inglés es French horn, el cuerno francés y entonces en relación o en alusión divertida a ese nombre de la trompa poco utilizada en general en el Jazz que es una novedad o una rareza en estas grabaciones pues decidieron ponerle el nombre a la banda en francés Le Jazz Modes y estas grabaciones tienen un sonido curioso pero muy atractivo y yo creo que son muy recomendables para comprender el desarrollo del estilo de Charlie Rouse en los años 50 y también su inmensa sed de experimentación porque desde siempre Charlie Rouse ha sido un músico muy inquieto al que le ha interesado mucho la experimentación Esto se nota en grabaciones anteriores a estas pero claramente en estas grabaciones y además son varios los discos como pueden ver ahí por la parte de atrás están las portadas de los varios discos de los Jazz Modes que se recogen en este disco triple publicado por el sello Essential Jazz Classics Charlie Rouse y Julius Watkins Pero sin duda la colaboración más memorable y más longeva de Charlie Rouse sería la que lo unió durante muchos años a Thelonious Monk Esto está clarísimo Es evidente que la colaboración más importante de Rouse es la que llevó a cabo durante unos 11 años con Monk Y la génesis de dicha colaboración la encontramos en otro magnífico saxofonista que es Sonny Rollins Sonny Rollins fue quien puso en contacto al pianista a Monk y al saxofonista Rouse a pesar de que ambos ya se conocían e incluso habían trabajado juntos en alguna ocasión anteriormente Pero es Rollins quien los pone en contacto en el momento adecuado para que puedan colaborar de forma fructífera Sin duda la parte más importante del legado musical de Rouse son sus magníficas grabaciones con Monk en los años 60 para el sello Columbia y en ellas es donde cualquiera de ustedes que quiera escuchar la música de Rouse o a Rouse en su mejor momento en las mejores grabaciones de su legado musical ahí es donde ustedes deben comenzar su exploración de la música de Charlie Rouse en la colaboración entre Charlie Rouse y Thelonious Mock Por supuesto esto habría que añadir también las sesiones con Watkins que resultan enormemente interesantes pero quien desee escuchar a Rouse en su mejor momento debe escuchar sus grabaciones con Thelonious Mock No voy a presentar esas grabaciones porque en algún momento dentro de esta serie de impresiones sobre jazz vamos a realizar un vídeo específico acerca de Thelonious Mock que va a ser por supuesto un vídeo monumental porque la discografía de Monk es extensísima es posible que haya que hacer incluso más de un vídeo pero entonces hablaremos de estos discos de los años 60 grabados por el cuarteto de Monk con la participación de Charlie Rouse pero cualquiera de esos discos ya sean en directo porque hay varios en directo o en estudio son muy recomendables Thelonious Mock en Columbia Records con Charlie Rouse como parte de su banda pero si desean escuchar a Rouse en calidad de líder porque claro no era realmente el líder del grupo de Monk sino que Monk era el líder tampoco era exactamente co-líder pero casi pero si quieren escuchar grabaciones de Charlie Rouse en las que Rouse es el líder entonces deben recurrir a este excelente disco Unsung Hero el héroe al que no se ha cantado el héroe no reconocido y este disco recoge una serie de grabaciones en formación de cuarteto realizadas para el sello Epic en 1960 y 1961 junto a Billy Gardner al piano Peck Morrison al contrabajo y Dave Bailey a la batería todas ellas están registradas en Nueva York bajo la atenta mirada del productor Mike Berniker un hombre que en esos momentos a principios de los años 60 deseaba ofrecer más protagonismo a músicos de jazz que consideraba que se lo merecían que quizá no habían tenido tanto protagonismo pero que merecerían tenerlo y les dio la oportunidad por ejemplo a Charlie Rouse de liderar sus propias sesiones en tres de estas piezas que aquí están que son When Sunny Gets Blue una verdadera maravilla que inicia el disco Quarter Moon muy influida y esto lo dice Will Friedwell en las notas pero es así por el Chelsea Bridge sobre todo en la versión de Chelsea Bridge de Ben Webster Chelsea Bridge por supuesto es uno de los clásicos de Billy Strayhorn y I Should Care en esos tres temas When Sunny Gets Blue Quarter Moon y I Should Care el cuarteto es diferente y encontramos al piano a Gildo Mahomes al contrabajo a Reggie Workman y a la batería a Arthur Taylor entonces tenemos dos cuartetos diferentes pero los dos dirigidos liderados por Charlie Rouse al saxo tenor con ambos grupos en este disco podemos escuchar ese sonido que aún a swing y pop que nos ofrece por supuesto ciertos ecos de Ben Webster en especial en los temas más lentos como por ejemplo Quarter Moon y que tiene siempre una influencia del blues esto se ve pues en Billy's Blues por ejemplo pero también en la versión de There Is No Greater Love Unsung Hero este disco que tengo aquí en la mano es una perfecta introducción al sonido de Charlie Rouse en el que se mezclan la ternura y la calidez de las baladas con la creatividad con la energía de los temas más acelerados con sabor a Bob pero a mí me parece que es un álbum que funciona muy bien como aperitivo porque su escucha nos va a impelir sin ninguna duda a buscar más y más música de Rouse realmente cualquier disco que ustedes encuentren y que ustedes vean que en su personal en la lista de músicos que participan en ese disco aparece Charlie Rouse en inglés la palabra es personal deben darle una oportunidad deben hacerse con ese disco porque desde luego Charlie Rouse siempre aporta calidad a todos los discos en los que participa y es un músico verdaderamente excepcional aquí está como líder pero en las múltiples grabaciones y sesiones en las que aparece como Sideman como músico de acompañamiento también brilla porque es un músico de una creatividad enorme si escuchan este disco querrán más de eso estoy totalmente seguro la colaboración de Charlie Rouse con Thelonious Mock llega a su fin en el año 1970 y entonces Rouse decide brevemente abandonar la escena musical para estudiar arte dramático parece que eso no va muy allá no funciona demasiado y por tanto Rouse va a regresar a la música muy pronto ya en los propios años 70 por supuesto pero en los años 80 comienza una colaboración también interesante con Kenny Barron Buster Williams y Ben Riley en un grupo en una banda que se llama Sphere con ellos va a tocar en festivales en los Estados Unidos y en Europa parece que para entonces para los años 80 sí que ya ha localizado ese certificado de nacimiento que no había encontrado a principios de los años 50 cuando tendría que haber visitado Europa con Duke Ellington y no pudo porque no tenía un pasaporte debido a que no había encontrado su certificado de nacimiento por fin puede viajar al extranjero en los años 80 y ahí sí que ya lo vamos a ver tocar con esa banda Sphere en Europa con muy buenos músicos ya digo Kenny Barron Buster Williams Ben Riley con ellos tocará hasta su fallecimiento en el año 1988 y como bien señala Will Friedwald a Charlie Rouse no se le debe considerar meramente una extensión de Monk sino que su discografía precede y poscede al pianista precede y poscede a Thelonious Monk e incluso su relación con Monk es en muchos sentidos una relación bidireccional porque Monk está influido por Rouse y Rouse está influido por Monk y los dos se alimentan en una simbiosis mutuamente se inspiran mutuamente Rouse es como dice el título de este disco Unsung Hero un héroe del jazz poco cantado poco alabado poco reconocido reconocido desde luego no se le ha reconocido yo creo lo suficiente pero merece la pena descubrir y redescubrir su música y disfrutar de ella ¿cómo se puede hacer esto? pues a través de este disco en el que lo encontramos como líder Unsung Hero grabaciones de los años 60 1960 y 1961 la colaboración muy curiosa pero desde luego musicalmente muy atractiva que realizó con Julius Watkins y después por supuesto cualquier disco de los años 60 de Thelonious Monk en el cual Charlie Rouse forme parte del cuarteto forme parte de la banda de Thelonious Monk ahí en esa colaboración con Monk es donde yo iniciaría mi exploración de la música de Charlie Rouse después por supuesto añadiría este disco Unsung Hero y completaría como curiosidad pero una curiosidad muy interesante mi búsqueda mi viaje por la música de Rouse con este disco triple que contiene todas las grabaciones con Julius Watkins no sé si ustedes conocen la música de Charlie Rouse o no pero si es así dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo siempre me gusta saber si ustedes ahí afuera tienen alguna idea alguna opinión sobre los músicos que presento en estos vídeos en esta serie de impresiones sobre jazz y por supuesto si no han escuchado nunca a Charlie Rouse les animo les invito a que se acerquen a su música de la manera que mejor les parezca terminamos ya de esta manera este vídeo soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson en el estado de Tennessee aquí en los Estados Unidos de América y mío es el copyright de este vídeo que se ha grabado el primer día del año 2023 en el mes de enero y muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube Antón GF como siempre muchas gracias por la atención que dispensan a estos vídeos muchas gracias por cualquier comentario que ustedes puedan realizar les recomiendo sin ningún tipo de reservas cualquier disco del saxofonista tenor Charlie Rouse ya sea con Thelonious Monk o sin Thelonious Monk ya sea Charlie Rouse como líder o Charlie Rouse como sideman porque es un músico que yo creo que desde luego les va a interesar no queda más que darles las gracias y recordarles que continúen escuchando buen jazz porque no hay que olvidar nunca lo que dijeron Billy Strayhorn y Duke Ellington don't mean a thing if it ain't got that swing gracias y hasta la próxima ocasión